Quisiera verte otra vez, quisiera que no me rechaces como aquella vez Quisiera ver algún día las estrellas porque mis ojos ya no pueden ver Quisiera ver el sol al amanecer, que anoche que yo cumpla toda tu piel Perdiendo mi ilusión que ya no quiero tener La sangre siempre de mi corazón se quiere disolver No es puro mis heridas, ya no las quiero ver Tal vez la persona indicada me suela entender Perdiendo mi ilusión que ya no quiero tener La sangre siempre de mi corazón se quiere disolver No es puro mis heridas, ya no las quiero ver Tal vez la persona indicada me suela entender Vete a imaginar lo que te falta Y de tanto he pensado que las cosas no avanzan Bailo en mi mundo, desnudo y descalzo Y cuando despierto te veo y siento que no te alcanzo Quise salir de mi mente, algo difícil y de proceso lentamente Sigo viviendo pero me falta el alma A punta de coñazo he aprendido a tomar las cosas con calma Imagina si me escribo lo que cuesta soportarme Lo siento tanto, hasta yo mismo me miento Pero es verdad, si ya me voy ya no vuelvo A veces para siempre, solo dura un momento Tu guitarra está sonando por mi hueso Pero la música me llama en el seso Para la próxima solo amor y sexo Sin complicaciones, solo esta vez Eso Y la luz en tu mirada, reflejada en mis ojos Y sé lo que debía hacer, por eso no me enojo Es que ya encontró mi calma La historia se repite y ya me cansa La luz en tu mirada, refleja en mis ojos Hace lo que debía hacer y por eso no me enojo Es que yo he encontrado mi calma La historia se repite y ya me cansa 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 El perdiendo mi ilusión Que ya no quiero tener La sangre siempre es de mi cora No se quiere disolver, no oscuro mis heridas Ya no las quiero ver Tal vez la persona en mi cara me suela entender Y la luz en tu mirada, reflejada en mis ojos Y sé lo que debía hacer, por eso no me enojo Es que ya encontró mi calma La historia se repite y ya me cansa Ya me cansa Ya me cansa Al final infinidad La historia se repite y ya me cansa 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 Gracias por ver el video.